Me gustaría que explicaras qué malo puede ser mezclar varios tipos de cobre en una misma cuba, así como productos orgánicos con químicos. En principio no debe de haber ningún problema. Lo único que pasa es que hay que entender que es lo que se está haciendo. Lo que no tiene sentido es decir, compro cinco cobres diferentes, los mezclo, compro cinco abonos diferentes y los mezclo. Es decir, mezclar un fertilizante químico con un orgánico no tiene problema siempre y cuando sean compatibles. Y mezclar diferentes tipos de cobre tampoco tienen problema. Por ejemplo, ¿un hidróxido de cobre se puede mezclar con un oxicloruro de cobre? Se puede mezclar sin problema, básicamente porque son lo mismo. La única diferencia que tiene un oxicloruro de cobre con un hidróxido de cobre es que el oxicloruro de cobre también tiene moléculas de cloruro de cobre. Pero el hidróxido no. El resto de moléculas de los oxicloruro de cobre son hidróxidos de cobre. Entonces tiene poco problema. La única cuestión es que, así en general, con la pregunta que tú me haces, sí se podría. No tiene por qué haber nada de malo. Ahora bien, depende de las mezclas. Tú no puedes mezclar, por ejemplo, un fosfato monoamónico con cobre porque precipita o no puedes mezclar un jabón potásico con cobre porque precipita también. En fin, no puedes mezclar sales ácidas con productos alcalinos porque precipitan en forma de hidróxido. Hay diferentes tipos de cosas. No es una cuestión tan fácil, pero en principio, si se diseña correctamente, sí se podría.